bueno mi queridos amigos aquí tengo el árbol de eucalipto eucalipto es muy bueno para aquellas personas que sufren de reumatismo artrosis artritis para los pulmones el eucalipto tiene grandes cantidades de vitamina c y de alguna manera purifica purifica el aire es muy bueno para aquellas personas que pronto tienen muchos dolores articulatorios bañarse con estas hojas hacerse unos baños calientes con estas hojas en las noches o para muchas infecciones pulmonares con pulmonía neumonía bronquitis también se puede combinar con el totumo también se puede hacer un aceite potente de eucalipto para dolores articulatorios para calambres para mala circulación de la sangre es excelente le recomiendo que por favor utilice las hojas del árbol de eucalipto tiene excelentes propiedades antirreumáticas y antiinflamatorias consuma las hojas del árbol de eucalipto mire excelente mire tiene unas propiedades potentes y maravillosas se las garantizo que no lo hagan para que la sangre de 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 la